El problema de seguridad que viven las comunidades indígenas de Michoacán se debe al autosabotaje de los mismos comuneros por la falta de comunicación y coordinación entre los pueblos, aseguran líderes indígenas y funcionarios públicos encargados de las políticas hacia este sector. El recién nombrado secretario de Pueblos Indígenas destaca el problema de Cherán en la meseta Purépecha es porque se tiene dentro a los propios talamontes. Ve viable un proyecto sustentable para rescatar el bosque de la tala clandestina. Nosotros más bien diríamos es un robo interno entre nosotros, hasta lo que nosotros sabemos. Hacer un convenio de tal manera que permita la restauración de ellos por sí solos más rápido, es una zona natural que no requiere de mucha inversión más que nomás de aislarnos los coyotitos de él y solito se restaura. Santa María Hostula en el municipio costero de Aquila vive una situación similar, pero aquí sí hay gente ajena que explota las minas de la comunidad. Según el funcionario de origen purépecha, la seguridad continuará en este lugar para evitar conflictos armados. No así el caso de la costa de las minas, porque allá sí es gente extraña que está yendo a explotar estas minas. Tenemos tantos problemas en la costa, tenemos tantas minas en explotación, estas en estas, regulares y regulares estas, para poder definir. Por su parte Tata Luis, un líder indígena de Janitzio, reconoce la falta de unión entre las etnias michoacanas, espera se pueda avanzar en la reunificación de los tarascos, nahuas, mazahuas y otomíes. Nosotros mismos somos los que debemos de ponernos de acuerdo primero, cuál es el rumbo para nuestras comunidades, para nuestros pueblos, pero con conocimiento, ya no solamente en la palabra, ya no solamente en el discurso, sino que sea apegado a la realidad y la situación que viven nuestras comunidades. Alejandro Avilés Reyes fue ungido en una ceremonia por líderes purépechas y nahuas, con el bastón de mando, con lo cual lo reconocen como su secretario de pueblos indígenas.